hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en man of medan capítulo 2 y bueno vamos a ello en el capítulo anterior vamos a continuar jugando a solas en el capítulo anterior hicimos bueno pues la a ver continuar igual nos explican ahora un poquito como como quedó todo un resumen a ver a ver vamos a ver jugamos la introducción del juego y luego jugamos el primer capítulo que ya era aquí en el duke of milan en este barquito si puede cierto a ver recordemos este es el hermano de brad esta somos nosotros seriedad te pasa te pasa algo alegría no 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 vamos a verlo de seriedad eres como un portaaviones rojo se te ve venir a la lengua te pasa algo es que le pasa algo y una mierda eres don bajón ahora mismo julia eres feliz pues si lo que si si claro porque lo preguntas supongo que estoy inquieto por el futuro vamos a ser optimista yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos de verdad lo creo sabes eres lo mejor que me ha pasado vaya en fin y esto a que viene no sé me siento bien sabes donde están los demás voy a por ellos porque no te relajas aquí bueno relación actualizada vamos a ver un poquito tenemos lealtad egoísmo cautela agitación sinceridad y generosidad está por ahí asomando pero pero como ahí asomando no el que si que era sincero era brad el de las gafas no el hermano de este tío que no me acuerdo como se llama vamos a recordar los nombres de la gafas que no me acuerdo como se llama álex conrad près conrad truck snatches loco ya lo voy a poner así flis es la líder brad y álex o sea que aquí el compi el noviente es álex distraído vale ahí esta flis conrad que no El actor es el mismo Que hizo el protagonista De Quantum Quantum Fracture, ¿no? Que es un canal No me acuerdo El juego ese de Quantum Algo Que estaba muy guapo Lo tenéis en el canal Que era exclusivo de Xbox Y Microsoft Vale Ahora que estamos todos Echemos un vistazo A la libreta del piloto Quizá nos diga Que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye En mi maleta Vamos a ver Y estos no hablan Esto es la Esta es la cámara de foto Vale, sí hablan Eso mola Vale, pero no puedo Hacer nada O Sí, sí, sí que puedo Ahí están las fotillos No hay nada raro, ¿no? Hicimos las fotos Y ya está Faltaba ahí como una Balsa Servicio de rescate aérea Isla Coniquich Vale, a mí personalmente El juego En la introducción Me gustó muchísimo Creo que se me notó Bastante Y ya aquí en la barca Como que me gustaba menos La historia Imagino que No sé Llegaremos Esto no sé Para qué le doy Fuera Vamos a ir a nuestra maleta Que es lo principal Y que imagino que estará abajo Así que A ver dónde Estamos alojadas Porque no tengo ni idea Así que Vamos a ver aquí Por ejemplo Ey, ¿quién viene? Alex Ahí está la maletita Esta es la zona De donde había El librito ese extraño A la derecha Creo Me parece que sí Arpía Yo No le llames así Arpía Cálmate Hay que volver La tengo La tengo La tengo No voy a poner resistencia Bueno chicos No quiero Es oro manchu Buscamos un tesoro En el fondo del mar Que capitana ¿Coordenadas? Si que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llega en un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y a ti algo más? Debieron de haberlo derribado Porque está lleno de agujeros de bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo antes de soltar todos los botes Solo faltaba uno Imprudentes Todos ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba Pues si Pues si Pues tiene razón Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así Lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar No debisteis haber bajado al avión Dame al fario ¿Creéis que podéis saquear lo que queráis? Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma Allá vamos Uuuu Está loca Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Bran Una historia de terror Lo del barco Igual el barco era un portaaviones ¿No? O era un submarino ¿Era un submarino? O era un portaaviones Era un portaaviones ¿No? Creo que sí Venga Vamos Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Da igual Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo La copié de las páginas putrefactas De una vieja y terrorífica revista de avión Que estaba leyendo de camino aquí Ok El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír Las olas golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer Cubierta de sangre Tampaleándose en la playa Socorre a la mujer Que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué lista? Hombre, claro Claro, cállate, hombre Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Otro loca Por supuesto, el farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer Y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente Las siguiera usando Cierto, ¿eh? Es buenísimo Hechos pedacitos Con un hacha Que asco Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer dice Fue mi marido Gira hacia el armario Y dice Está ahí Claro, el marido Por eso siempre He tenido mis dudas Sobre el matrimonio Así que el farero Se acerca al armario Abra la puerta Y... Sí... Hay un hombre Pero se ha rajado La garganta Horrorizado Se acerca Para ver la cara Del hombre En la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos Salen de sus órbitas Y grita ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡Ajan! ¡Sorpresa! ¡Buena! ¡Qué susto! Muy buena A ver Agradecimiento En historia No daba miedo No daba miedo No, está muy bien contada El de sus pelotas A ver Imagino que esta gente Al final tendrá que aterrizar En el barco ese Del principio ¿No? Del juego Que a mí personalmente Me gustó mucho La introducción del juego Y creía que era ese el juego Y la verdad que Esta parte Es la que menos Me está gustando Fíjate tú ¿No? Pero bueno De momento Tiene que ir lento ¿No? Para entender Un poquito La ¡Uy! La relación Y ahora Empezar A la locura Vamos a ver Estos tres Señores con capucha ¿De dónde han llegado? No abren No abren Muy bien Vale Vamos Que no le podemos sacar Nada lógico Porque No ha abierto La puerta No será Serán Ah mira Si Ahí hay una barca Serán Obviamente El ciego Ese Imagino Pero como No ha abierto La puerta He estado bastante lento Por cierto Ese Ese es el del ojo Puede ser No lo llego a ver bien Falta Vale Ahora si Ahí está Ese es En aprovechar La tormenta Quitar Vamos con esta chica Que parece más Es que como el otro es un poquito inseguro Y tal Y además Se le ve líder Sabéis que es lo primero que había yo pensado ¿No? En quitarse así la Eh Hablar Es que Vamos Venga Di algo Yo que sé Tenías que tocarles las narices Mejor no decir nada El pobre ahí todavía Oli Bueno se lleva a la líder Igual es por algo ¿No? Porque ella y no Otro Ahí elasticidad a tope Venga amigo A morder Malas Noticias Malas Esto no puede ir a peor Las malas son que tal vez sean Los pescadores a los que cabré antes Oh joder Conrad Genial Joder ¿Y las buenas? Ah Los he reconocido Esas son buenas noticias ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? Eres un idiota Dios ¿Eh? Alex ¿Qué es lo que van a hacernos? Pues no lo sé A matarnos Ya lo habrían hecho No solo estoy preocupada Por que me maten Desatar ya Oye Tenemos que desatarnos Ya ¿Qué hacéis? Muérdela Joder La chica está ya libre Casi Joder con la A Tío Esta está un poco loca también No hay que tratar así A gente que Este ya recibo Un par Quien dice dos Dice tres Que coño queréis Cuchillo ¡Aj! Calma Tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, no sé por qué no abren, ¿no? ¿No tendrá pomo? No creo que le peguen. No han pegado a Fliss. Parece que Fliss se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? Sí. Está escondido. Está bien. Vale. Gírate. Que no te vean las manos cuando rescatemos a Julia. Podemos pillarnos por sorpresa. No! ¡Hostia puta! Julia. Dime qué ha pasado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Ah. Ok. Se ha quedado ya la tijera, ¿eh? La tijera puede ser un... Un buen arma. Porque eran de punta, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Está contando la distancia de los... Sí. Creo que sí. Bueno, no. Está a ocho millas. Vinieron en bote. Podemos usarlo. Sí. Es una lancha. El jefe... Tiene un arma. Bueno, un cuchillo de momento, ¿no? Para pedir ayuda en... Su bote. Esos cabrones lo pagarán. Hay que acabar con ellos. Se defenderán, pero si nos hacemos con el arma tendrán que rendirse. Siete segundos. Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas. Mucho ruido. Lo irán. Nos cubrirá la tormenta. Buena idea. Saldré por la ventana. Iré por el costado y les atacaré desde ahí. Atacaremos desde el otro lado. No nos dejes tirados. Vale. Vamos. No hay nadie que diga... Y yo... Vámonos de aquí y ya está. ¿Por qué no vamos a...? Mierda. ¿Qué estás pensando? Vámonos de aquí. Nunca lo hacía para la ventana... ¡Apuntos se غiró. Vámonos a la ventana... Cu chocolate. Al límite, ¿eh? Bueno, tiene una pistola. Suelta a la campeón, le dice. ¿Esta está con ellos o qué? Ojo que esta está con ellos, no joda. Cuidado, no rompe orios. Piensa en lo que haces, chico. ¡Bote! ¡Ve a por el bote! Este niño quiere matarme, Orson. ¿Qué hago, tío? Pero es que no entiendo lo de coger. Es que no entiendo lo de coger. Es que no lo entiendo, ¿sabes? Ya sé que iba a pasar esto, pero... Es que no entiendo la lógica. Pero es que no quería escaparme, ¿sabes? Quería ver qué pasaba con todos juntos. Es que no tiene puto sentido. La tira al suelo y él nota... Es que es absurdo. Es absurdo. No tiene sentido el guión. Para mí no tiene sentido alguno, ¿eh? Otra cosa, Dios mío. ¡Semón Batón! ¡Bien! ¡Muy bien! o te meto en la boca Olson ven aquí si hubiese intentado escapar no se si hubiese podido ¿quién de nosotros no va a hablar sobre este? este oro manchu de momento tenemos a Brad escondido ¿sabes? 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 ¿y esa sarta de estupideces? ¿cómo te atreves? solo eres un puto niño rico estáis juntos en esto es una trampa y nos has engañado ¡eh chapullo! ¡cierra el pico! ¡joder coño! tengo que tener las manos ¿por qué? ¿por qué? duke of milán pronóstico del tiempo cambio cambio escúchame escúchame nos han secuestrado repito S.O.S. estamos a 20 millas al norte ¿ya se han enterado? ¿verro que granidia? no os vais a salir con la muestra cabrones la policía os va a trincar sigue soñando el mar es muy grande es fácil de reacción joder con los botones de mierda chaval yo soy ilésico perdido le he dado la A en vez de a la S tío creo que debería jugar con mando de hecho no si esperar ah sí suéltalo todo ¡ah! 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 ¿Pero y esta gente? Pero baja la voz Espera, entra agua, pero tampoco tanta Ojo, ¿eh? Ojo, por fin llegamos al barco del mal La pregunta es, ¿ese barco no tiene no sé cuántos años? ¿Como 100 años o por ahí? ¿Y los piratas estos son del barco o...? ¿Así? O sea, podría haber alguien ya muerto Bueno A ver, ¿qué vas a pillar ahora? ¿Tinta o qué? ¿Otro libro? Me la suda, amigo Seguridad, ¿será lo que tenga que ser? No decir nada, curiosidad Sin pistas ¿Qué independencia? Admirable Puede que una estupidez Pronto lo sabremos En fin Ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso Imagino que será mejor volver a la historia Pero hay un problema Que no te callas Es que... No todo sea como parece Una petaca No tendría que haber dicho nada Bueno Vamos a continuar, ¿no? Un poquito más Hasta que vuelve a aparecer El señor Alcohólico La puerta, la puerta Rápido, la puerta O sea, ¿ellos Tienen ese barco o algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen tatuajes todos, ¿no? A ver este Bueno, este no Porque somos Nosotros Este tatuaje no Pero heridas sí No sé El sentido que tiene Entrar en este Buque Ya que se supone Que no habrá electricidad Ni nada, ¿no? Con lo cual Así que imagino ¿Dónde coño estamos? Dice Pero si no lo saben Los piratas Significa No sé muy bien Para qué coño entran Podían haberse fijado, ¿no? Al barco Para Para esperar Que termine la tormenta Y tal Pero Lo dicho O sea, que Este barco Es enorme Y no tiene sentido Que no se haya visto Después De no sé cuántos años ¿No? Todos por ahí Pero O sea ¿Todavía tengo yo Mis dudas? ¿Qué es esto? Bueno Lo ha tirado al suelo Quizás luego Podamos Verlo Lo que no sé todavía Si los piratas Conocen este buque O viven aquí ¿O qué? Creo que debería ponerme El mando La verdad Personalmente No sé Que se le ha caído Vamos 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 Uy Vale A ver Colocando mando Ahora ya Perfecto Ya va Ahora no Mi duda es Si me saldrán Las letras Del mando de play O de xbox Porque como me salga la x Y yo no sepa En qué mando estamos ¿Sabes? En Hola Puedo Perdón Vale Por aquí tengo algo Mírala Pues ya sé Qué mando es Miller Uy Miller Bueno Pues esta zona Ya me gusta más La verdad Qué cojones quieren Esos infrapotazos No hay nada No hay nada Vuelve Mierda Una rata Wow Vale RT Te toca cubrir los turnos de vigilancia De Patterson Mañana Patterson Está malo otra vez Qué oportuno Siempre cuando le toca en la bodega 3A 3A Eso ya lo escuchamos anteriormente El primero es A las 24.00 Revisa la plantilla de rotación William P. Ford Con copia para el intendente Ok Otra vez en la tercera semana Nadie le gusta estar ahí abajo Igual para Patterson Debería tal Vale Pues ya sabemos Los controles Mira R1 es para esto Ok Y L1 para nada Estupendo Lo único ahora Que no sé cuál es el botón De ir más rápido Pero bueno Joder Se me está abriendo la boca Acabo de comer Y me está entrando sueñito Pues parece que tienen llave No se ve nada Danos luz Gracias No se lo esperaba Ni yo tampoco en verdad Ok Vale Y así Tal Ah Mierda ¿Crees que este barco Es el Oro Manchu? Estamos cerca De las coordenadas No podemos quedarnos aquí Necesitamos un plan La verdad es que no estamos En la mejor situación Para hacer nada En cuanto bajen la guardia Hay que aprovechar Y largarnos De este barco Estoy malherido O nada Eso es Está letra oxidada Está una inyección de tétanos Del fondo del mar Ya hemos intentado huir Y no salió muy bien Hay que volver al barco Va por Brad No tenemos tapa del distribuidor Ostras, es verdad Sin ella no vamos a ningún lado Brad, tío Hacer un puente ¿Qué es la tapa del distribuidor? Vale Esto ¿Qué es la tapa del distribuidor? Imagínate que estás hablando Con alguien que no tiene ni idea De barcos Hace que el motor Funcione Sin esa tapa El Duke of Milan Está muerto Mientras esos tíos Buscan el Oro Manchu O lo que sea que creen Que van a encontrar En esta tumba flotante Hay que aprovechar Y buscar la forma De largarnos Liz Quería decirte Que Es posible Que me equivocara antes Eh, perdona Puede que me haya Precipitado Al concluir Que quizá Estuvieras trabajando A dos bandas Con ellos O algo Pero Me precipité Porque son tan malos contigo Como con nosotros Así que Sí Te lo traduzco Dice que lo siente Bueno, yo Me parece que voy a aceptar Tus disculpas Guay Guay Ok Tenemos ahí un cuadro Que no me entran Muchas ganas de ver ¿Por qué somos el idiota este? Yo no sé Si está malherido ¿Por qué somos este? Ah Ver ¿Qué hay aquí? Ah Vale Podemos Retirar esto ¿No? Vale Una trampilla Así de tal cual Mira lo que he encontrado Bueno Nosotros sigamos A nuestro rollo Mira Aquí hay algo Un periódico ¿No? A ver El año Porque era la segunda guerra mundial ¿No? 1947 Mafia de 1947 Arqueólogos desaparecieron En Irak 24 Eso me da un poco igual La verdad Fuera Ya está Vale Aquí obviamente Ni me interesa mirar ¿Esto qué es? ¿Por qué arrancarían esto? Un perrillo Pero arrancan No sé si el nombre O la fecha No lo he entendido El SS Y el nombre del barco Creo que también ¿No? Puede ser A ver ¿Qué es esto? ¿Qué clase de barco sería este? Vamos a verlo No sé cuánto te echo de menos Solo tres meses Para mi siguiente permiso Y a tus brazos Tres meses Los chicos Y yo Estamos Estamos No Ya hemos disfrutado De algún permiso Para tomarnos Unas birras Tengo miedo Pero no te preocupes Lo tengo todo A punto para ti ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo va el trabajo? Espero que ese jefe tuyo No te esté molestando Sé que puedes cuidarte tú sola Pero me siento inútil Estando tan lejos Y quiero protegerte Señorita J. Rivera Apartamento tal 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 Y el código Muy bien A ver Pablo ¿Eres imbécil o qué? A ver Otra vez Volvemos a intentarlo A ver ¿Por detrás hay algo? Sí Tengo mucho tiempo Para pensar Cuando vigilo las bodegas Aquí está muy oscuro Y da miedo Algunos chicos han visto Una figura vagando por aquí Pero yo siempre Te tengo presente Para sentirme a salvo Estaré de vuelta Muy pronto Conseguiré trabajo De mecánico Y así Podremos casarnos Y tener dos hijos Besos Miller Seremos felices para siempre Te quiero muchísimo Ok Este es Miller Lo que no sé Quién era Miller No sé si era el amigo De Joe O era Joe Miller La verdad No se consiente ahora mismo Pero está muerto Y este Son las gafas Del compañero ¿El compañero tenía gafas? Siniestro O sea Son las gafas de Miller ¿Pero tienen lupa o no? Porque parece que no tienen cristal Sí, ¿no? Sí que tienen el cristal Creo que sí Bueno Una taza ahí Estupenda Lista para tomar La taza esa Uf Vale Pues Seguimos aquí ¿No? No puedo abrirlo Oye Ven aquí El barco este La de grande Quizá podamos salir Si lo forzamos Pero pueden escucharnos ¿Dónde lleva el conducto de ventilación? Lleve a donde lleve No puede ser peor que esto ¿Quieres que tire abajo la pared? No, ya me encargo Hay que crear una distracción Esto va a hacer ruido Esperad Quizá podríamos bloquear la puerta Hmm Rasgos actualizados Distraer o bloquear Yo creo que Sería lo suyo bloquear ¿No? Porque distraer ¿Cómo vamos a distraer, tío? No No se me ocurre nada Porque va a ser ruido Distraer Como no gritemos o algo Pero si gritamos Entrarían, ¿no? A ver Pero primero bloquear ¿No? Digo yo Y ya luego Uf Vale Lo único malo Y lo que no sé Perfecto Es hacia dónde Se abría la puerta Pero ya veo No, no, no Esconderse Esconderse Pero ¿Y la otra? ¿Por qué no viene? Bueno, da igual Pero venga, hija mía Que estás empanada Empanadísima Empanadísima Bueno, esa la tienen ahí Así que tampoco pasa nada Lo que no sabe Silencio Hay que avanzar No, una mierda Hay que volver a por Fisk Me han atrapado por mi culpa Ni hablar Cero heroísmo Tenemos que alejarnos Lo que podamos Mierda Es verdad Ok, pues Vamos a dar un repasito Aquí a qué cosas Aquí a qué cosas hay A lo mejor Tenemos algo útil Teniendo en cuenta Que hemos visto Bueno, cosas de guerras Y tal Como vehículos Pues igual podemos encontrar Algo importante ¿No? Redoblar la vigilancia En todas las puertas Y en todos los turnos Prohibido hablar Se castigará Con severidad Al personal De vigilancia Que infrinja Cualquier de estas Por orden del capitán Ford Tíos Nadie puede entrar En la 3A En serio Nadie Hemos visto ya Lo de la 3A Varias veces Unas 3, 4 veces Así que Importante Saber eso Aunque Dice que no entremos Con lo cual Si tenemos la posibilidad De entrar Creo que no voy a entrar Creo yo Que sería lo suyo No entrar A ver qué tenemos aquí Esto está un poco mal ¿No? A ver Esto es Ropa quemada ¿O? Y luego tenemos El misterio De los calcetines Malolientes Ok Bueno Esto es la lavandería Uh A mí me ha asustado Un poquitín Pero por el sonido Más que nada Tío Ok Pues no hay nada Solo quiero saber ¿Qué pasó aquí? Tendría que haber decenas De personas a bordo Cientos ¿Cómo pudieron desaparecer? Dejando por atrás Sin más Algo no he acabado Vale Aquí vemos algo ¿Y la flecha de usted Se encuentra aquí? Intenta quitar el ratón Sin un poco Ahí está Vale Vale Arco Tal Bueno Muy bien Pero no hay nada Ok Algo más por aquí A ver que tenemos Tenemos como los baños Ok Sí Exacto Los baños Hmm Otra cartita Vamos a ver de quién Querida Ailes Ailes Vaya nombre que me lleva Por fin vuelvo a casa Es real cariño Un último viaje por el pacífico Y estaré contigo y los niños Que ganas te veros Dile a Ned y Nancy Que se preparen Que van a ver a papá muy pronto Y que ha traído regalos para todos La verdad es que me alegro de estar en el mar otra vez Esta, ta, 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 en Tierra Secador, Oklahoma La censura Lo que probablemente sea lo mejor Ya que a veces otros roban para leerlas Y no me gusta que lea nuestra carta Sé que me da mucho mal rollo Me dicen que hay un niño a bordo Y que se parece a Ned Esta, este O sea, este puede ser Ah no, ahí pone Robert XX Vale, digo A lo mejor puede ser Joe, ¿no? El protagonista, por así decirlo Del principio Que preguntaba por su hijo En fin Sé que Lo dice para molestarme Ta, 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 ta Bueno, en fin Sin más Sin más Por aquí los cuartos de baño parece que nada Y por aquí en el lavabo tampoco nada, ¿ok? Pues sigamos a la izquierda Espero que Flee se esté bien Es dura de ver ¿Qué le están en la viento? Jota No hemos escuchado disparos Es un positivo, ¿vale? Así que También es verdad que tenían una pistola solo Si te refieres Al sonido aterrador No, no lo he oído A los crujidos Chirridos Aparta, 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 aparta Aparta, aparta, aparta Aparta, loca Aparta Aparta Ahí está A ver Ahí A ver si podemos ver un poquito más No, ahora mismo estamos en altura Tu oreja bien? ¿Le han puesto algo en la oreja? ¿O soy yo? Venga Sígueme Compi Mira, por aquí Mira, sí Por aquí hay un diario Un cuaderno Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Hombre Pues no sé Llámame loco Pero Molaría que lo abrieses Crack Ahora, ¿no? A ver Junio 19 He identificado zonas con problemas estructurales y grietas en algunas secciones de la bodega de carga 1 He ordenado a nuestro constructor que haga de las reparaciones necesarias y recomendado al capitán navegar con calma 20 de junio He respondido a una queja sobre el mal funcionamiento del equipo electrónico He descubierto filamentos que crecían en algunos componentes Lo he limpiado y he añadido ploma a las soldaduras Lo que ha restablecido el funcionamiento Y tal Vale Día 21 Día 22 He llevado a cabo una inspección exhaustiva del combustible, aceite y fluidos He recordado al personal que deben estar atentos durante las comprobaciones y avisar al ingeniero si ven una pérdida de presión El barco se ha visto atrapado en una fuerte tormenta eléctrica que comenzó pasada la medianoche El impacto de los rayos ha causado arcos voltaicos y se ha propagado por los cabres Los informes indican que los principales problemas causados por la tormenta han recaído por ahora sobre el equipo eléctrico El crecimiento de los fenómenos no ha ayudado Vale, pero tendré que trabajar durante la noche para hacer una valoración completa de los daños Vale, y no hay más páginas Parece que no Pues para nada útil, para mi gusto Pero bueno Quería saber que había pasado Pues problemas con tormenta eléctrica y con un niño asesino Así que veremos Por aquí no hay nada, ¿no? No, parece que no Y aquí están las literas Parece, ¿no? Muy buenas las literas, claro que sí A ver, podemos agarrar lo que haya por aquí A Alejope ¿Qué es esto? Es como una especie de hueso, ¿no? Ok No sé si de una rata o algo Pero... Ahí está Estupendo Aquí otro diario Agarra, amigo Agarra Vale Ojo, en jueves 12 El capitán ha secuestrado la priva Para todo el puto viaje No hay nada como estar sobrio Para darse cuenta de lo callado que es este barco Empecé a hablar con otro colega Que me había ayudado a cargar el barco Me dijo que había metido en el barco ataúdes Que quizás no es tan raro Pero dijo que había un tío que se había asegurado Que todos los ataúdes estaban bien colocados En una de las podegas Con mucho cuidado No como tratas a un soldado cualquiera Y me hizo pensar quién podría estar en las cajas Pues eso, ¿no? Un coronel o algo La priva era matarratas Pérez dijo que se puso pedo con cuatro copas Pero ta 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 Vale Vale, hemos quedado luego a las seis Para comprobarlo Acabo de oír que uno echó un vistazo Donde guardan las cajas Voy a hablar con él Para saber qué vio Quizás incluso me ayuda a colocarme A colarme, perdón Todo está listo Hablé con el pavo Dice que las cajas están todas ahí Vamos a echar un ojo esta noche Cancelado El colega me iba a ayudar a colarme Está en la enfermería Finley Creo que se ha rajado Y podría ser verdad Pero Miller dice que es otra cosa Miller Algo raro que hay ahí Estoy muy de bajona Para escaparme y probarlo Pero ¿qué otra cosa hay para hacer? Esta priva es peor Vale Ok Anoche estaba de guardia Con un wallow with Y me cago en la puta Si no me asustó De la hostia Él se asustó Y empezó a balbucear No sé qué De un sargento llamado Jones Que había desaparecido En la jungla Decía que Jones Y su tripulación Eran quienes estaban En las cajas Viajando De camino a casa Como el resto Eché un vistazo Y Dios mío Ahí estaba Como el tío del puerto Había dicho Todos bien puestitos Con la bandera Sobre cada uno Si es Jones El que está ahí Estará orgulloso El tío Sam Nunca nos abandonaría Siempre se aseguraría De que volviéramos ¿Y ya no hay más páginas? No No hay más páginas Ok Todos muertos En fin Veamos Por aquí no hay más nada Al parecer De momento No encontramos nada Por aquí tampoco El internita Amigo La linternita Y el candil A ver el loco Este va a morir De una forma Todo bestia Eso no sé lo que es Ah vale Ese es lo que necesitan ellos ¿No? Como el motor O algo así De la De la Del bot De la lancha Del Barquito O pilla un mazo Lo va a destruir No no Uff Menos mal Tampoco tendría mucho sentido ¿No? Porque se supone Que ellos tampoco Debemos ir con cuidado Lógicamente No una trampa No Una trampa no Una trampa no tiene tanto sentido A lo mejor El tío es muy listo Y a lo mejor Ha visto a los demás No ha sido una idea tan buena Tío No vale la pena Madre mía Están súper bien Bien escondidos No Qui es la Je vous ai entendue Qui es la Arrête de crier Je sais d'entendre Ce qui se passe Je crie pas Ta gueule Je veux savoir Où sont les autres Vamos a seguirlos No despertais de vista ¿Qué hacemos Si vamos a seguirlos Guardemos las distancias Así los adelantaremos Ojalá sea más rápido Yo me encargo Dame Cubierta principal Las 2 y 18 21 de junio Y ahora estamos con Con este tío Con Alex Alex No sé si Alex A ver ahí parece que hay algo A ver si puedo pasar Que Vale A toda A toda la tripulación Se ha transformado El área 7C En una Capilla ardiente Temporal Durante el resto del viaje Se pide a toda la tripulación Que guarde silencio Y sea Respetuosa Al pasar cerca Cabo Moore Capellán Con copia para Intendente Y nada más Ok El área 7C En una capilla ardiente Vale Ahí tenemos otro Pero bueno 7C Por aquí no podemos pasar Pero la chica esta Se reía mucho Que es normal Que esto Cruja Y todo el rollo Y sobre todo En este estado Poco chirría Realmente Vale Parece que nada Por aquí Han ido por esta puerta De la derecha Pero sigamos Investigamos Necesitamos un cuchillo Un hacha O algo A ver Un hacha Aquí complicado Que encontrásemos Un hacha A ver amigo A ver si puedes Pasar Ahí por la puertecita Crack ¿Aquí? ¿Aquí? Ya hemos pasado Por aquí Alex No ¿Qué dices loca? ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¿Tú cuándo has visto Una cocina? Amiga Con sartenes Y todo O sea ¿Estás loca? ¿Estás loca? Es como si el tiempo Se hubiera detenido Aquel día Como si el barco Hubiera dejado De funcionar Es que prácticamente Pasó eso ¿No? Se supone Junto A los A los bichos Esos extraños Nada por aquí Nada por aquí Vale Vamos a ver El freadero Un cuchillo Muy bien Esto ya es útil Mira Me lo quedo No hay tiempo Para hacer el tonto ¿Qué tonto? ¿Qué dices? Ya me entiendes Pues claro ¿Quién sabe? Quizá tengo que usarlo Pues claro El hombre del campus Lo que no sé Es por qué lo pilla Este con tantas dudas Pero bueno También parece Que es más líder Que otros Tranquilidad Ha sido la cacerola Joder Con la peñita Tío Lo que no sé Es por qué no pillan Más cuchillos ¿Sabes? Que rico El estofado Por lo menos broma Que estáis en un maldito barco A la deriva O ni eso Porque parece que está anclado Y donde no creo Que haya comida O no pinta Una rata Lo más seguro ¿No? Vale A ver las notas 18 de junio Miércoles No llevamos tanto tiempo Navegando Y ya estoy harto De la maldita comida Ta 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 Lo primero que voy a hacer Es volver a casa Beber un vaso enorme De leche fría 19 de junio Todos los periódicos Estadounidenses Mencionan La masacre En Filadelfia Es una locura Pensar que estamos Viajando por el mundo Para mantener el país a salvo Y que allí Se matan En las calles No me vendría nada mal Una cerveza después de todo esto Bla 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 Día 20 Varios de los chicos Organizaron hoy Una competición de lucha En una de las bodegas De carga No me fue mal Pero al final Wagner Me noqueó Pero veo con que Ta 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 El tamaño Ese tío no está comiendo Lo mismo que el resto Estoy seguro de que El cargamento Que hay en la bodega Está relacionado Con la desaparición De ese pelotón Su líder Jones Había oído una leyenda Sobre una estancia Llena de antiguas Estatuas de oro macizo Pertenecientes A un niño Emperador Manchu Ya hemos Conocido al niño Decían que estaban Malditas Pero eso Me parecen Chorradas No sé si las Encontraron Pero nunca Volvieron de la misión A lo mejor Vuelven ahora En fin No sé si había Más texto Pero imagino Que no Porque siempre Puedo leer Tal Así que Además tenía pinta De que acababa Ahí De todas formas Quizás todos Terminan el mismo día Tampoco me he fijado Bien Ahí tenemos Un cuadro Que para ver El futuro De esto No me imagino No me gusta nada Esto Pero bueno Pues ya sabemos Que podemos Atacar Sin querer Nosotros Con el tema Del cuchillo A Brad O directamente Brad Es acuchillado Por alguien Algo va mal Sí Y luego Yo soy Lo inseguro No se movía En las sombras Ratas Seguro que Solo son ratas Eso es No te rías De mí Si no se está riendo Es lo lógico Que sean ratas Ahora mismo Esta gente ¿Cómo va a creer Que hay un fantasma Suelto Imposible No Que yo sepa Esto no lo hemos visto Nunca ¿No? ¿Qué? Ataúdes Asquerosos Capillas Chungas No es lo mío ¿Sabes? Los fantasmas No existen ¿Fantasmas? ¿Ahora hay fantasmas? Ah, no Los fantasmas No existen Sí, yo lo sé Y tú también Pero lo saben Los fantasmas Oye Vale que da muy mal rollo Y es asqueroso Y un poco degenerado Pero solo son un montón De cadáveres Y van a seguir muertos Seguro Vale, ok Estamos en la 3 En la sala 3 No sé qué Imagino que sí ¿No? O igual no Igual la sala 3 Algo eran los Brian Carter Quedarse atrapado En un barco fantasma Toda la eternidad No es un buen plan ¿Qué importa De dónde vienen O a dónde van? Están muertos Y nosotros no Y ojalá siga así Ahí hay un 5 ¿No? Ah, vale Que lo que quiere Es quitarme Pues aquí hay 2 Mira esto Qué locura Es humano O Lo fue alguna vez ¿Qué le pasa a este sitio? Qué mal rollo Tío Ya Fuera, fuera O sea Es como un tío Con dos cabezas O son dos Personas juntas Me imagino Que serán dos Personas juntas Lógicamente Pero bueno No dos candados Se gastan Estos ataúdes Porque están Encadenados Y cerrados Es una Forma de poner fin A una relación Mira este Parece para un crío No quiero saberlo Vámonos de aquí Sí Quizás sea El pequeño Drácula Allí mismo Y aquellos Sus padres Que descansan Sobre tierra Y salta en su Y arranca en la cara Fin Puedes darte prisa Por favor Venga Vámonos ¿Qué pasa? Shhh ¿Qué pasa? Mira ¿Qué? ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? ¿Podemos irnos ya? Ah, vale Se ha caído esto Pero él ha visto Una cabeza ¿No? O sea Yo me asusto Más con el Minecraft Que con estos juegos La verdad Pero bueno Personalmente Yo creo que A mucha gente Le pasa lo mismo Es que lo de la cabeza No tenía sentido Y que Nosotros Veamos una cabeza Tampoco Lo único que tiene que sentir Es el aroma El Lo que están respirando Que a lo mejor Siga siendo Esta cosita Que hay aquí ¿No? Y que Y bueno Que no sé Nos está afectando Nos esté volviendo Un poco locos Y tal Pero teniendo en cuenta Que el niño ese Reventó a alguien ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola Esto es tan imprísimo Pues sí Bastante Será la enfermería Imagino ¿No? Es lo lógico A ver ¿Aquí hay Dos personas juntas? Con él No es momento De tonterías En serio No puedo más Pero este ¿Por qué ve Esqueletos? Pregunto Porque eran Personas normales Ahí está Este es No toques Porque tocas Bueno Pues ha empeorado Bastante ¿No? Pero ¿Por qué Veíamos Dos esqueletos? ¿Sabes? Esa Es mi pregunta Nuestro Amigo Está ahora mismo Loco ¿No? Lo siguiente Cualquier medicamento Aquí está A ver ¿Esto qué es? Bueno A lo mejor Nos sirve O algo Bufor Aspirina No caduca Por cierto No caduca por cierto Personaje le cuesta girar un poquillo Este entonces Este entonces No era No era el Colegui Nuestro Prodemista No era yo ¿No? Porque no sé Pero me parecía un poco Pero tampoco tiene sentido De que sea él Ya que murió Por el chaval Estará tomando el aire Vale Este Este sí que está muertísimo ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver Yo pillaría No sé Todas las cosas Punzantes ¿Sabes? Parece que Tendré pesadillas Importante Aquí En RB Vale Bueno Cadáver Aterrorizado Yo creo que Más de miedo Es algo que Lo paralizaba ¿No? O puede ser No sé A ver ¿Qué es esto? Vale A ver El tío tenía Apendicitis Que es algo Muy rutinario Y luego Luego va Y la palma De un infarto No es nada Rutinario Hashtag paso Paso Hashtag paso Ok Claro No es algo Normal Pero bueno Porque pasó Ale Lógicamente Estaban en plena Operación ¿Eh? ¿Connie? ¡Connie! ¡Connie! ¿Dónde coño Te has venido? ¿Dónde está Conrad? Habrá continuado ¡Connie! 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 Pero eres ¿Estás tonta ¿O qué pasa? A ver Es camino Línea recta Tampoco es El del mazo Era el malo Pero Igual ha pillado Conrad Otro mazo ¿No? ¿Quién sabe? Cubierta Inferior Nosotros estamos En la superior Y esta está En la inferior Taller Dime a dónde Vamos Joder No, sigue siendo Línea recta Prácticamente Así que No hay mucho Que mirar Ahora, ¿no? Sala de máquinas A ver Amiga No sabes ni lo que haces Solo sigue sus órdenes ¿Verdad? Por ahí no creo Que se pueda ir Uy, perdón Mira Tranquilidad Altruismo Imprudencia Cautela Igual a este Lo asesinan Y me lo quitan De encima ¿Sabes? Encender un poquito La luz ¿Quién es este? Da la cara Da la cara Dice Y no hay nadie Está cagado, ¿eh? Y la otra Ahí Podrías haber Hecho algo, ¿no? Este puto sitio Está maldito Bueno, sigamos Para adelante A ver La gorra Que ha tirado ¿Qué pone ahí? Medan NG Medan Negan Medan Bueno, sigamos ¿Qué ha sido ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver A escucharte Molaría 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 que tuviéramos La opción De decir cosas En plan O no decir nada Pero decir cosas En plan Uh, ¿has escuchado eso? Tienes por qué hacerlo Joder Oh, Dios Dios Ese chile Es muy probable Que siga aquí Es que Si mueres aquí Tu espíritu Es sin queda Claro Esta tendría Que haber dicho Tienes toda la razón ¿Para qué? Para cagarlo Lo que yo habría dicho Los pelos ¿A dónde han ido Todos tus amigos? No sé ¿Qué cojones Es todo esto? Pero hay que avanzar Y encontrar a Orson Ya Orson es el Ciego El tuerto Vamos ¿Qué es eso? Eh, ¿esa mano qué? Había ahí una mano ¿Eh? A mí estos juegos Me cuestan jugarlos ¿Sabes? Ja, ja No podía verla Qué bueno tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? C'est quoi Ce bordel ¿Qué coño hace? O lo está flipando Como Alex ¿Alex se llamaba? Es que, espérate, espérate, espérate ¿Qué, qué? Ahora mismo, no Alex, ¿no? Sí, Alex Pues, lo está flipando Como Alex, o yo que sé qué De todas formas, ahí está su gorra Y el cuerpo no está, así que, ojo, cuidado Porque si no está el Si no está el cuerpo Ahora podemos ver esto ¿Este quién es? Ese es el que apuñalaba a Brad, eh Ojo Por aquí no se puede ir Pues nada, volvemos ¿Otra vez a volver? Tendrá que pasar algo, ¿no? Como que no está abierta, tío Si hemos venido por aquí, ¿no? ¿De verdad? ¿Really? Vale Pues no sé si el juego Quiere que vayamos para allá Y volvamos O simplemente yo me he pasado algo Porque por aquí Es que no se puede seguir La flecha nos indica La flecha nos indica la Hacia aquí Pero a ver cuánto Cuánto hay que darle, tú Folletero Vale, pues abierto Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Te imaginas? Estaba clarísimo Vamos a seguir mirando otra vez Ya no está También estaba clarísimo Vale, importante esto Porque ahora nuestro personaje Sabe que hay algo ahí, ¿no? Porque que haya alguien así Como muerto Y que luego no esté Ahí ya hay dudas Y siendo esta Un poco así De que creen fantasma Y todas las movidas Que por cierto Si esta cree en fantasma ¿Por qué le dice al chino que... Que... ¿Por qué se ríe del chino Cuando dice eso? No, no lo entiendo Vale, Jope Como digo Yo creo que puede ser una bruma Que simplemente Afecte, ¿no? Y... Haga ver a la peña un poco Cosas raras Pero a la vez Que alguien muera Por otro O ese otro También lo está flipando mucho Y tú lo estás viendo Como una especie De muerto O algo así En fin Vigilancia Ubicación Bodega A3 Carter Watts Prohibido entrar Sin autorización A las áreas vigiladas No abandonen El puesto Antes Muy bien Yo he visto algo Ahí a la izquierda Como una especie De fantasma Tú Pero tú me dirás Porque Este es el tema ¿Sabes? ¿Por qué? Es que No sé Tío Estos juegos Se me hacen complicado Ya me explicaré Más adelante O cuando termine El juego Me explicaré Al final del mismo Y explicaré Por qué se me hace Un poco complicado Jugarlos Ok Bueno Esta zona La conocemos ya Ahí hay una puerta No sé Si es el camino Principal O quizás Sea por aquí El camino principal A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Un cuchillo Esto es interesante Muy bien Nos lo guardamos ¿No? Podemos elegir ¿O no? No Nos da la opción De elegir En esta ocasión Lo cual No creo que sea Un juego completo En cuanto a elecciones ¿No? Pero bueno Para mí Nos deberían dar La posibilidad De elegir Todo Prácticamente ¿No? Y la puerta Se cierra Tal cual Vale Pues hemos llegado Justo a un momento Donde Lo podemos dejar Para nada Inundado el barco O sea ¿Lo ves? No me he fijado Bien en la hora Pero no sé Cuánto tiempo habrá Está cagadísimo El nota Normal Yo estaría igual Yo O sea Si fuese negro Sería él Yo personalmente Me quedaría Escondido No sé Qué haría No sé Si me quedaría Escondido Yo igual Me quedaría Escondido Y cuando sea De día Pasaría Es que no lo sé Porque si hay unos piratas Es que yo prefiero No meterme ¿Sabes? Yo intentaría contactar Con la radio Que se supone Que no hay señal Pero eso es lo primero Que haría Este no lo ha hecho Y este no sabe Si hay señal O no hay señal ¿Sabes? Con lo cual Ese es el tema Eso está cerradito Y me esperaba Que el capítulo Iba a durar Un poquito menos Es que llevo Una hora y veinticinco Y personalmente Pensaba grabar Una horita Y es que me quedan Seis gigas De grabación Vale Aquí la hoja Ahora no podemos Cogerla Mira tú por dónde Y ese chillido Tío A la derecha Hay un colgado ¿No? Fíjate Míralo Ahí está No me había dado cuenta Yo antes Bueno Vamos a ir por La izquierda Porque como antes Fui por la derecha Mira aquí tenemos Como una especie De escalera Pero no se puede ir No lo No lo parece ¿No? No Ni me deja ¿Veis? El humillo ¿No? Pues es lo que Digo Igual es una sustancia Tóxica Que Bueno Hace que la gente Se vuelva loca Vea cosas Como lo de Batman ¿Sabes? Batman Batman Begins Vamos a ver Primero esto A ver si tenemos Aquí algo Vale Parece que este es El camino principal Imagino que la otra puerta Estaría cerrada Es que es como que mueren Como que mueren de susto ¿No? Porque están todos ahí Flipándolo mucho ¿Sabes? General No sé qué Infantería de los Estados Unidos Catorce Catorceava ¿No? División Y por aquí Que tenemos Algo roto A ver si puedo Vale Bueno Aquí los vemos Todos Acojonados ¿No? Locker Room Locker Hola Me cago en Genial Perfecto Fantástico Si Fantástico Esto Ahora mismo Yo Me iría Para atrás Y Cerraría la puerta Y me iría Corriendo Hacia atrás Vamos De locos ¿Qué necesidad Hay de hacer esto? Pregunto Claro que sí Vete de aquí A la mierda Yo me iría Pero Obviamente Vamos a continuar Pero Otro día Hoy ya No Lo vamos a dejar aquí Volver al menú principal Seguro que quieres salir Sí Espero que se quede bien Guardadete La verdad Igual no quedaba mucho No lo sé Pero Quiero dejarlo aquí Porque es que se me está acabando El disco duro Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Voy a continuar grabando Un capítulo más Hoy Creo yo Porque al final Estos vídeos están en 4K Y YouTube Pues tarda mucho en procesarlo Así que mientras antes Lo ponga a procesar Mejor que mejor Y Y bueno Pues nada Lo dicho Que muchas gracias por verlo Por apoyarlo Un saludo Y hasta más ver Adiós